Hola, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien en su casita junto a su familia. Hoy día en el teatro de papel, Kami Chivai, les voy a contar un cuento que se llama La Otra Orilla. Vivo al lado de un río que suena día y noche con su murmullo de piedras. Esta es nuestra orilla. Mi madre canta mientras trabaja y su voz se oye sobre el rumor del río. En la otra orilla hay un poblado lejano. Dicen que allí la gente es distinta, que comen comidas raras, que nunca se peinan y que son flojos y muy fiesteros. Me han prohibido cruzar el río. No debes ir nunca a la otra orilla, me dice mi padre. No los mires, dice mi madre. Son muy distintos. Yo los escucho y pienso. ¿Y los de la otra orilla? ¿Qué dirán de nosotros? Un día un niño de allá me hizo señas. Yo miré hacia el otro lado, pero él siguió allí. Finalmente yo también levanté mis brazos para saludarlo. Alcancé a ver que sonreía. No sé por qué, pero yo también me reí. Al día siguiente, muy temprano, fui a la orilla del río y me encontré con una sorpresa. Adivinen qué había. Había un bote amarrado a una cuerda. Allá en la otra orilla, divisé a mi amigo. Tenía en la mano una larga cuerda que atravesaba todo el río. Poco a poco se acortó la distancia que nos separaba. De pronto el sol desapareció. Un rayito iluminó el cielo y retumbaron truenos a lo lejos. El corazón me latía muy rápido. Cuando llegué a la otra orilla, mi amigo me ayudó a bajar del bote. Sus manos estaban muy suaves y tibias. Me tapó bajo su pañolón y corrímos bajo la lluvia. Su familia nos esperaba. Eran muy, muy raros, rubios y chascones, vestidos de muchos colores. Hablaban gritando y todo al mismo tiempo quise regresar a mi casa. Pero en este momento sentí un olor delicioso. Un olor a pan recién sacado del horno. Era el mismo olor de pan que hay en mi casa. La madre nos sirvió leche caliente y se me pasó el frío que traía de afuera. Entonces me enteré que algunas cosas de la familia de mi es mi amigo. El padre es pescador como mi papá. La abuela feje chales como mi abuelita. Los chicos juegan con las piedras del río como mi hermano. Nos hicimos muy amigos. Él es Nicolás y yo soy Graciela. Somos distintos pero también muy parecidos. Es una amistad secreta por ahora. Pero los dos tenemos un sueño. Cuando seamos grandes construiremos un puente sobre el río. Así los de allá cruzarán a visitarnos. Y los de acá iremos a verlos un millón de veces. Y sobre el rumor del río escucharemos como todos se saludan, se abrazan y se ríen juntos. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pasa por un zapatito roto y mañana les cuento otro. Ahora te invito a que con tu familia te puedan ayudar y te presten mucha atención para que tú puedas contestar las siguientes preguntas del cuento. ¿Ya? Para ver si comprendiste lo que escuchaste del cuento. ¿Cuál es el título del cuento? ¿Dónde vivía Graciela, la niña del cuento? ¿Qué encontró al día siguiente Graciela en su orilla? ¿Cómo eran los dos grupos de personas? ¿Se parecían en algo o eran muy diferentes? ¿Cómo eran Nicolás y Graciela? ¿Cuál era su plan para cuando ellos sean grandes? ¿Qué iban a hacer? Puedes contestar estas preguntas con tu familia, con tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu hermana, quien te pueda ayudar. Pídenles a ellos que presten mucha atención al cuento igual como lo hiciste tú. Besitos. Chao.